Resumen de Mala Luna El libro comienza con Clara descubriendo un secreto de su abuelo José, relacionado con su relación con Miguel Hernández, poeta encarcelado durante la guerra civil. Visitándolo en el hospital, Clara cuenta a su abuelo que el padre de su amigo Víctor conoce información sobre poemas inéditos de Miguel. José cuenta a Clara la verdad sobre la relación de Sánchez Macías y Hernández, no tan amigable como parecía pensar Víctor. Víctor decide con Clara que han de buscar el cuaderno, una vez que su padre le confiesa haberlo tenido su abuelo en posesión. José continúa contando a Clara las historias del poeta en la cárcel, donde seguía escribiendo en un cuaderno negro, a pesar del agravamiento de su enfermedad. También le cuenta que Sánchez Macías no quiso librarlo de prisión, a pesar de poder hacerlo. Se llevó su cuaderno de la celda tras la muerte de Hernández. Tras ello, el propio José buscó el cuaderno, sin éxito. Mientras tanto, Víctor prosigue la búsqueda del cuaderno, haciéndose con una llave misteriosa que espera, le ayude a dar con él. José Castillo dio con Sánchez Macías tras salir de prisión, pero éste se negó a darle información acerca del cuaderno. José temía volver a la cárcel si presionaba más. Con la llave, Clara y Víctor se hacen con un cuaderno que resulta ser del abuelo de Víctor, Aurelio. En el cuaderno, Aurelio decide contarle su historia personal a Víctor, para que sepa su verdad. En ese cuaderno, Aurelio explica que empezó a tener recelo a Miguel desde pequeños, por su frustración como estudiante y poeta. Aurelio comienza a trabajar en Madrid con un amigo que era cartero, Raimundo Gómez. Despierta su interés en la política y Miguel se distancia de Aurelio. Aurelio se enamora de Doña Cayetana, una mujer de ideas alejadas de Miguel y de Pedro, su jefe anarquista de Correos. Aurelio se politiza más por su amor a Cayetana. Aurelio acaba sintiendo odio hacia Miguel porque rechaza sus poemas, y mientras se inicia la guerra. Aurelio se afilia a Falange, temeroso de no encontrar salida a su situación personal tras la guerra. Aurelio termina en buena posición, en el bando de los vendedores con Cayetana, al contrario que Miguel o su jefe Pedro. Escribe para las publicaciones de Falange. Aurelio se sentirá culpable por la muerte de Miguel, pero trata de ocultar ese sentimiento convenciéndose de que ya estaba enfermo. José Castillo, el compañero de Zelda de Miguel, sabe que los versos del cuaderno son de Miguel, e impide que Aurelio los haga pasar por suyos. Víctor entonces se da cuenta, al leerlo, de que Clara le ha ocultado detalles de la historia de su familia. Aurelio, a partir de entonces, vive temeroso de José Castillo y de lo que pueda contar. Aurelio termina amenazando a José para que calle lo que sabe. Aurelio con la vejez se va dando cuenta de sus errores, de que ha criado a su hijo, padre de Víctor, impregnándole de sus mismos defectos. Termina escondiendo el cuaderno para que nadie lo encuentre. Aquí acaba la historia del abuelo Aurelio. Víctor siente recelo hacia el abuelo de Clara por su enemistad con el suyo. Clara sigue buscando y da con unos versos de Hernández, viento del pueblo. Clara quiere compartirlos con Víctor, pero sigue enfadado. Clara y Víctor lo pasan mal, dado que en el fondo quieren ser amigos. Pero desconfían el uno del otro, y dudan de si habrán manipulado los cualernos. Clara y Víctor parecen repetir la relación de José y Aurelio. Clara da con conocidos de Aurelio, que le cuentan episodios benévolos de ayuda a la gente durante la posguerra. Muerto José, el abuelo de Clara, ésta le cuenta a Víctor las buenas noticias que le han contado sobre su abuelo, Aurelio. Clara escribe a Víctor que encontró en las dependencias de su abuelo el manuscrito arrancado del cuaderno de Miguel. El propio poeta lo había arrancado, y era un escrito para José Castillo y su novia, Aurora, que le entregó antes de morir. Así, Víctor y Clara reconcilian su amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!